Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Esta vez no va a ser un vídeo lo que es gameplay, enseñándoos un mazo y jugando a Hearthstone Sino va a ser un vídeo explicando todas las nuevas cartas que hasta el momento han sido spoileadas de la nueva expansión Susurro de los dioses antiguos Y es que si no sabéis lo que está pasando en Hearthstone, hace poco anunciaron esta nueva expansión Que saldrá lo que han dicho para finales de abril, principios de mayo Con lo cual entrará un nuevo modo de jugar en Hearthstone Porque la antigua expansión y la antigua aventura, o sea la más reciente, no, la más antigua Por decirlo así, ya no se van a poder jugar en un cierto modo, que se llama No me acuerdo como se llama, pero bueno, va a haber dos modos de juego en rango Salvaje, que vas a poder jugar todas las expansiones Y el otro modo de juego, que no me acuerdo como se llama, que también es con rango Pero no vas a poder jugar las cartas ni de Goblins contra Nombos, ni de la maldición de las ramas Así que entra esta nueva expansión en juego y veremos a ver que carta nos trae Vamos a analizar cada carta, espero hacerlo bastante rapidito porque tenemos más de 40 y pico cartas Tenemos como 48 creo Y les pondré una nota cada uno y diré si son útiles o no en el meta actual Bien, vamos a empezar por la primera Es una carta de brujo, únicamente, exclusivamente, de clase de brujo Doom por 10 de mana, lo que hace es destruir todos los minions, tanto los suyos como los nuestros Y vamos a robar una carta por cada minion que destruyamos Esta carta, lo digo así de claro, no se va a utilizar porque es de brujo y la habilidad de brujo es robar O sea, vamos a robar, nosotros tenemos la habilidad o el poder robar quitándonos dos puntos de vida Una carta y por dos de mana, entonces no nos merece la pena Aparte es una carta muy costosa, 10 de mana es mucho costo de mana Te quedas ya sin turno y no creo que se utilice Aparte hay una carta bastante más barata, bueno, bastante más barata Por 8 de mana, el vacío abisal, que hace la misma función, lo único que es sin robar carta Así que yo veo más útil el vacío abisal y se seguirá utilizando en caso de meter una El vacío abisal antes que esta, así que le doy un 1 sobre 5, ¿vale? Siguiente carta, Cetún, primera legendaria común, ¿vale? para todas las clases Lo que hace es por 10 de mana un 6-6 y el grito de batalla hace daño aleatorio, ¿vale? Entre los enemigos, igual al daño del esbirro, ¿vale? Por ejemplo, en este caso si es de 6 de daño, cuando salga al campo de batalla hará 6 tiros aleatorios entre los enemigos Tanto cabeza como los minions que tengan enemigos en el campo de batalla Vais a ver esta carta, nos la van a regalar con la expansión, ¿vale? esta legendaria Y aparte nos van a dar 3 sobres, según salga la expansión Lo anunció Hearthstone nada más anunciar la expansión, la de sus urrelos de 6 antiguos Y aparte vais a ver que luego va a haber cartas con la cual van a compar muy bien con este esbirro, ¿no? Este esbirro va a ser el main de un mazo, ¿vale? o sea, va a ser la carta principal de un mazo Y va a haber bastantes mazos dedicados a este esbirro Así que ya veréis luego por qué lo digo esto Le doy un 4 sobre 5 porque va a ser una carta muy utilizada con la nueva expansión Luego tenemos otra legendaria también por 10 de mana, un 5-7, se llama Enzoth el Corruptor Tiene grito de batalla, invoca, bueno, sí, invoca a todos los minions con último aliento que han muerto tuyos este turno Es decir, esta carta puede ser muy buena, sobre todo en mazos de último aliento Ya subí uno hace poco al canal con paladín No sé si se utilizará mucho pero ya te digo, si se utiliza es en mazos dedicados al último aliento Porque por 10 semanas, aparte de que te quedas sin turno, es un 5-7 Una carta bastante mala si no le sacas provecho a su habilidad Así que le voy a dar un 3 sobre 5 porque creo que se llegará a utilizar sobre todo en mazos de último aliento Los otros no creo, pero no es una carta muy muy buena Siguiente legendaria por 10 de mana, un 10-10 10-10, perdón Y Sarge Rage Unbow Al final de tu turno pone un minion de tu mazo al campo de batalla No es mala carta, vale, por 10 de mana muy cara y 10-10 está a tiro, muy a tiro de cazador de fieras Un silencio no le afectaría tanto porque si hemos tenido un 10-10 en mesa Eso sí, le sacaríamos lo que es beneficio a corto plazo porque al pasar el turno nuestro ya de por sí su habilidad entraría en juego Porque es al final de nuestro turno invoca un minion de nuestro mazo a la mesa Si somos un mazo controlero nos puede venir bien porque nos puede invocar un esbirro bastante fuerte Si somos un mazo agro obviamente esta carta no se va a utilizar No sé si se llegará a utilizar pero lo veo muy cara y no creo que se llegue a utilizar mucho Así que le voy a dar un 2 sobre 5 Siguiente carta exclusiva de cazador, vale, por 8 de mana, un 8-8 Gigante, gusano gigante de arena Cada vez que este minion mata a otro minion puede atacar otra vez, vale, me he liado Cada vez que este minion mata a otro minion, vale, enemigo Vamos a poder atacar otra vez, así infinitas hasta que muera o hasta que no matemos a otro minion Por ejemplo, si hay 3-2-2 en campo de batalla nos podríamos cargar a los 3-2-2 seguidos en el mismo turno Nos quedaríamos con un 8-2 para poder atacar a cabeza Por ejemplo, está bastante bien, la verdad es que no es mala carta Por 8 de mana, un 8-8, sigue estando a tiro el cazador de fieras Es una bestia, eso es importante, porque la podemos buffar, vale Pero, si tenéis en cuenta el cazador, normalmente los mazos que tiene son bastante agresivos Con costes de mana muy bajos El cual su objetivo es hacer mucho daño a cabeza en poco tiempo Esta carta a esos mazos no le beneficia nada Pero si puede que entre la posibilidad de que haya un cazador control, un cazador min range Que esta carta le pueda sacar partido No sé si se verá mucho, algún mazo habrá Pero en los mazos normales de cazador no creo que la vea Porque es una carta bastante lenta Así que le voy a dar un 3 sobre 5 porque no es mala carta en sí Siguiente carta, una legendaria exclusiva de paladín Ragnaros, el señor de la luz Sabéis que hay otra carta que se llama Ragnaros, el señor del fuego Pero es otra carta que también por 8 de mana es un 8-8 Lo único que hace 8 puntos al pasar el turno, al final de nuestro turno hace 8 puntos de daño a un enemigo aleatorio Bien, pues esta carta lo que hace es que al final de nuestro turno restaura 8 puntos a un esbirro amistoso aleatorio O a nuestro propio héroe Entonces, no está nada mal Por 8 de mana 1-8-8 está bastante bien Lo bueno comparándolo con el otro Ragnaros es que vamos a poder tarjetear Y vamos a poder tradear a quien nosotros queramos O ir a la cara Con el otro Ragnaros sí que era un poquito más aleatorio Pero no comía daño Este en cambio sí que comería daño Pero luego se le puede curar al mismo también Así que puede estar muy bien Yo creo que en paladín, midrange, control se va a utilizar al 90% Así que le doy un 4 sobre 5 Yo creo que es una muy buena carta Siguiente legendaria, esta es común también Se llama The Boogie Monster, el monstruo del saco ¿Vale? Por 8 de mana 1-6-7 Y lo que hace este minion es que cada vez que atacamos y matamos a un minion ¿Vale? Gana más 2-2 Es decir, tenemos que ir tradeando para que este esbirro se vaya chetando Por decirlo así Esto viene bien contra mazos agro porque no os lo va a poder matar Nuestro tiro de cazador de fieras según lo sacamos a mesa Luego según vaya ganando ataque pues sí Pero lo malo es que nos lo puede silenciar Pero aún así se quedaría un 6-7 que es bastante molesto Y el ir tradeando contra esbirros pequeños le beneficia En sacerdote se puede llegar a utilizar porque lo puedes curar Y ese más 2-2 lo sigue ganando y no va comiendo tanto daño Entonces puede estar bien en algún mazo de sacerdote No creo que se utilice de normal, también lo digo Así que le voy a dar un 3-5 porque en sí mala carta no es Siguiente carta exclusiva de Guerrero por 7 de maná Ancient Shield Beater Battlecry, bueno un 6-6 por 7 de maná Y grito de batalla si Zetún tiene al menos 10 puntos de ataque ¿Vale? Gana 10 de armadura Es decir, Zetún es este de aquí Y luego veréis como va a poder Zetún tener 10 puntos de ataque Pero es una carta muy buena En los mazos de Zetún Guerrero se va a utilizar segurísimo Así que le daré un 4-5 Es una carta muy muy buena Siguiente carta por 7 de maná Un 6-6 se llama Hogger ¿Vale? Ya sabéis que hay otro juego al que cuesta 5 de maná Es un 4-4 Al final de nuestro turno invoca a un 2-2 con Provocar Pues bueno, lo que hace este es Que cada vez que este minion, o sea Hogger Come daño ¿Vale? Va a invocar a un Null 2-2 con Provocar Lo malo es que es un 6-6 Tenía que tener el enemigo una mesa bastante débil Para poder sacarle bien partido a este esbirro Así que tampoco lo veo muy útil Y de hecho Hogger yo creo que es mejor que este Cuesta menos maná Sigue siendo bastante molesto Y no se utiliza actualmente en el meta Así que este tampoco creo que se llega a utilizar Le voy a dar un 2-5 Siguiente carta También común Ancien Harbinger 6 de maná 4-6 Al final de... O sea, al principio de nuestro turno Pone un coste 10 Un minion que cueste 10 de maná ¿Vale? De nuestro mazo a nuestra mano ¿Vale? Es un poco mala esta carta ¿Vale? Si que nos puede venir bien Porque estáis viendo que hay bastantes legendarias Que cuestan 10 de maná Pero Tiene que sobrevivir al turno del enemigo Con lo cual Si es un mago con una bola de fuego muere Si es un paladín Casi con cualquier cosa Porque va a tener mesa seguro Va a morir Nos lo pueden silenciar Es un poquito malo ¿Vale? Aparte un coste 10 de maná Lo podemos esperar O sea, hasta el turno 10 Seguramente nos aparezca ¿No? Vamos a robar bastantes cartas Hasta ese turno 4-6 aparte Por 6 de maná Es bastante malo Yo no la veo nada útil Le voy a dar un 1 sobre 5 Y no quiero que se utilice Siguiente carta legendaria De sacerdote ¿Vale? Por 6 de maná Un 5-5 Herald Volach O Volach O como se diga Grito de batalla Invoca un 1-1 O sea, una copia 1-1 De cada esbirro Que tengamos en el campo de batalla Es decir Esta carta Por ejemplo Si tenemos un Taurisan Un 5-5 Esta carta Salir al campo de batalla Lo que haría sería Invocar un 1-1 Un Taurisan 1-1 Con la misma habilidad Que sería rebajar Al final del turno El coste de nuestra mano Imaginaos Rebajar por 2 El coste de nuestra mano Al final del turno Sería brutal Y aparte A ver Moriría seguramente Al siguiente turno Pero ya tendría que encargarse De ese Igual a Taurisan Al original Por decirlo así No lo podría matar Es una carta bastante buena Pero tenemos la condición De que tendríamos que tener La mesa Para poder sacarle partido A la habilidad No la veo mala Yo creo que se puede utilizar En sacerdote Ya que los mazos de sacerdote Son bastante lentos Y controleros Así que yo La veo útil Y le voy a dar Un 4 sobre 5 A esta carta Siguiente carta 6 de maná Ahora legendaria De común Perdón 6 de maná 5-5 Se llama Mucla Titan of the Veil Y grito de batalla Añade 2 bananas A nuestra mano Ya sabéis que hay otra carta Que es Mucla ¿Vale? También Que cuesta 3 de maná Es un 5-5 Lo mismo que esta Pero en vez de darnos Las 2 bananas a nosotros Se las da al enemigo Yo incluso veo más factible Sacar a Mucla Al otro Mucla Que a este Porque este cuesta 3 cristales más Y lo único que hace Es darnos 2 bananas a nosotros Pues si se llama un 5-5 Es bastante malo Lo único bueno que tiene Es que es una bestia Pero yo no creo que se utilice Y le voy a dar 1-5 En la nota Siguiente carta Un dragón Scaled Nightmare Un 6 de maná Un 2-8 ¿Vale? Lo que va a hacer este dragón Es que al principio De nuestro turno Va a duplicar Su ataque ¿Vale? Es decir Si aguanta el primer turno El enemigo Tendríamos un 4-8 Si sigue aguantando 8-8 16-8 32-8 Puntos negativos De esta carta La puede silenciar ¿Vale? Es muy No es débil Pero el ataque Es bastante bajo Con lo cual Seguramente No tradearíamos A ningún minion Hasta pasado el primer turno El enemigo Lo bueno es que es un dragón Entonces en algún mazo de dragón Se llevará alguna copia Pero no creo que se lleguen a llevar 2 Porque es bastante lento Y por 6 de maná Es bastante caro ¿Vale? Aunque tenga 8 de vida Tiene que aguantar Así que igual Así que igual en sacerdote dragones Sí que se lleva Porque lo podrías curar Y poco a poco va creciendo Y le obligarías a tener que gastar Un silencio al enemigo Pero No lo veo mal Pero no creo que se utilice Normal Así que yo le voy a dar Un 3 sobre 5 Porque yo creo que en sacerdote dragones Sí que se llevará una copia Al menos Siguiente carta 6 de maná Común también Cultista Esqueram Un 7-6 Y lo que hace es darle A Zetún Más 2 más 2 Donde quiera que esté Os lo he dicho antes Que van a ir apareciendo Poco a poco Las cartas que veamos Formas de chetar a Zetún O formas de hacerlo más grande Pues bueno Esta es la primera Lo que hace al salir al campo de batalla Es darle más 2 más 2 a Zetún Y a este nuestro mazo En nuestra mano O en el campo de batalla Con lo cual ya sacando una copia de estas Se convertiría en un 8-8 Y nos vamos acercando A lo que pide esta carta Que al tener 10 puntos de ataque a Zetún Ganaríamos 10 armadura Inmediatos Así que Yo la veo una buena carta Se llevará seguramente Los mazos de Zetún Sería mejor Si sería un 6-7 En vez de un 7-6 Porque así está Tiro de cazador de filas Pero bueno No es mala carta Y yo creo que En algunos se llevará En otros no No va a ser obligatoria Por decirlo así Yo creo que hay mejores cartas Por 6 de maná Pero le voy a dar un 3 sobre 5 Porque puede ser útil Puede ser útil En los mazos de Zetún Bueno Habéis visto una pequeña transición Y nos hemos quedado con esta carta Si no me equivoco La de 6 de maná de Chaman 5-5 con provocar Y ha dicho que costaba Uno menos ¿Vale? Cuesta uno menos Por cada tótem Que hayamos invocado Esta partida Es decir Si hemos invocado Al 3-4 tótem Que vale a los de maná Va a costar uno menos Si hemos tirado de habilidad También va a costar Va a seguir rebajando El coste de este esbirro Si hemos sacado El colmillar totémico Que eso Invoca un tótem aleatorio También va a reducirlo Entonces es una carta Muy muy buena Yo le doy 5 de 5 Va a ser muy utilizada En Chaman Midrange En Chaman Control Va a ser utilizadísima A mi esta carta Me encanta Yo creo que es una de las mejores De la expansión Siguiente carta Esta carta la sacaron hace poquito ¿Vale? Es una arma ¿Vale? Creo que es de Chaman Si no me equivoco También por 5 de maná Es un 4 ataque 2 cargas ¿Vale? Y tiene último aliento Invoca a un 4-2 elemental ¿Vale? No es muy fuerte El último aliento Pero el arma es muy buena Cosa que necesita el Chaman Para intentar tradear esbirros Por 4 de maná O sea Con 4 de ataque Vas a poder tradear Casi con seguridad Casi todo lo que te ponga Y es un arma muy buena Por 5 de maná Y me gusta también bastante Se va a utilizar seguro También Así que yo le doy Un 3 sobre 5 O sea un 4 sobre 5 Perdón No es una carta perfecta Como esta anterior Que es brutal Está super OP Pero va a estar bien Se va a utilizar Siguiente arma Es una de guerrero Por 5 de maná Es un arma con 2 de ataque Y 2 de durabilidad ¿Vale? Y tiene último aliento Devuelve este arma a tu mano La veo una carta bastante mala Por 5 de maná 2 de ataque Solo No creo que podamos tradear Casi nada En ese turno Contra parroquianos Incluso es bastante malo Porque solo tienes 2 de ataque Y los parroquianos Tienen 3 de vida Así que es inútil Y lo de devolver la carta A la mano Si sería por 0 de maná Aún podría tener valor Pero tener que gastar Otros 5 de maná En invocar un arma tan mala No merece la pena Así que yo creo que no se va a utilizar Y le doy un 1 sobre 5 Es una carta malísima Siguiente carta Es un hechizo de Mago Perdón Que no me salía la palabra Se llama El tomo del cabalista Bueno este se llama Hammer of twilight Think from below O sea las cosas de abajo Por decirlo así El martillo del No se como se dice twilight ahora Del queprúsculo Perdón Titancles for arms Tentáculos como armas Y esto se llama El tomo del cabalista O el libro del cabalista ¿Vale? Que hace Por 5 de maná Nos va a añadir 3 hechizos aleatorios De mago A nuestra mano Una carta muy muy buena Se va a utilizar en Tempo mago En reno mago también Porque es una carta Que te da muchísimo value O sea es increíble Esta carta Va a ser bastante utilizada Para mago Y es que la posibilidad Que te de 3 Aunque sean aleatorios Pero 3 hechizos Te puede dar secretos Te puede dar Volvas de fuego Te puede dar Misiles arcanos Que te pueden venir bien Para limpiar Es muy buena carta Le doy 4 de 5 Y se va a utilizar Casi con toda tal seguridad Siguiente carta Por 5 de maná Es una carta de paladín ¿Vale? Que lo que va a hacer Es invocar Por 5 de maná A 5 reclutas 1-1 ¿Vale? Y se llama la carta Está en Acá en Darnes Perdón Estamos contra la oscuridad O está siguiendo Contra la oscuridad Algo así El caso es Por 5 de maná Involcar 5 reclutas No está mal Lo que pasa Que si la comparamos Con su predecesora La preparación para la batalla Que es por 3 de maná Involcamos 3 reclutas 1-1 Y un arma 1-4 ¿Vale? Con 1 ataque Y 4 cargas Es mucho mejor La preparación para la batalla Con mucha diferencia Ya solo por el arma Lo que Si no está mal En algunos mazos Se puede llegar a utilizar En Paladiz Minrange Con el No me acuerdo como se llama la carta Pero es un 2-5 Que da más 2 Más 2 A todos los reclutas Que tengas en el campo de batalla Se puede llegar a utilizar bien Lo que pasa que sería Un combo de turno 10 Y con un fogonazo Te destrozaría la mesa Por ejemplo Un mago Una camorra Un guerrero No creo que se utilice mucho Yo le veo mucho más valor A la preparación para la batalla Así que le voy a dar un 2 sobre 5 Porque tengo la duda Ahí si en algún mazo Se llevará Pero no la veo para nada buena carta Siguiente carta Por 5 de maná Un 6-6 Y último aliento Restaura 8 puntos de salud Al héroe enemigo Se llama Corrupted Hellbot ¿Vale? Sanabot Corrupto Perdón Y es un mech Es un robotito A ver No está mal En mazos normales No se va a llevar Por mucho que por 5 de maná Sea un 6-6 Tampoco es tan bueno O sea Si que es bueno Son buenos números Pero tenemos por ejemplo Un 5-6 por 5 de maná O sea Uno menos de ataque Y el caso es que Cuando muere este esbirro Le vamos a curar 8 al enemigo O sea Es mucha salud la que le vamos a dar Pero Hay un combo que puede haber Con Sacerdotisa Ochenai Que es exclusiva de sacerdote El cual Lo que hace es que Todos los esbirros Bueno Toda la sanación Hace daño Hasta el poder de héroe sacerdote Entonces Con esta carta Cuando muera Si tendríamos la sacerdotisa Ochenai en mesa Podríamos hacer 8 puntos de daño Al enemigo Pero es el único valor Que le llego a ver a esta carta Así que le voy a dar un 2 sobre 5 No la veo buena carta Excepto En ese mazo ¿Vale? Siguiente carta También común ¿Vale? 5 de maná 4-4 Cult Apodecari Tiene éxito de batalla Por cada minion ¿Vale? Vamos a restaurar Dos puntos de salud A nuestro héroe No es mala carta Pero si la comparamos Por ejemplo Con el sanabot ¿Vale? Sería por 5-9-3-3 Y nos curaría 8 puntos de salud Lo que pasa Que el sanabot Al ser de goblins y gnomos Va a desaparecer En el modo de juego Que os he dicho antes ¿Vale? En salvaje Se va a poder seguir utilizando Pero En el otro modo de juego Va a desaparecer Y no se va a poder utilizar Con lo cual Seguramente Tome el relevo esta carta La veo peor Que el sanabot Porque como mínimo Tendría que tener En el enemigo 4 minions Para curarnos lo mismo Que el sanabot Aunque bueno Con 3 ya serían 6 puntos de salud Lo que nos curaríamos No estaría mal Se va a utilizar Seguramente Es un sustituto del sanabot Pero yo prefiero el sanabot Así que le voy a dar Un 3 sobre 5 Siguiente carta legendaria De chamán Jalaceal de ascenden ¿Vale? 5 de mana 4 o 6 No son malos números Cada vez que lanzas Un hechizo de daño O sea Cada vez que haces daño Con un hechizo Ese daño que has hecho Se va a ver Remunerado Por decirlo así O te vas a curar El daño que has hecho Con ese esbirro ¿Vale? Mientras este esbirro Este en el campo de batalla Es una buena carta Por 5 de mana 4 o 6 Es brutal O sea El chamán Tiene mogollón De hechizos de daño Lo cual Nos vamos a curar Un montón Y nos va a servir Para ponernos Bastante vida Yo creo que va a ser Muy utilizada Tanto en chamán Phase Con todos los hechizos Ahí agro En midrange En control Va a ser una legendaria Muy clave para chamán Y le voy a dar Un 4 sobre 5 Porque me gusta muchísimo Siguiente carta Por 5 de mana 1 0 7 ¿Vale? Validated Dunsrayer Lo que hace es que Al principio de nuestro turno Se va a poner O sea Al principio de nuestro Siguiente turno Obviamente Se va a poner Con el ataque De 7 O sea Va a ser un 7 7 Por 5 de mana Lo veo bastante mala Porque nos lo va a poder matar Por ejemplo El sacerdote Espérate Voy a bajar un poquito La música Que la tengo aquí puesta Uy La he quitado Ay Es que si no No me escucha a mi Bien Vale Va a ser bastante mala Por lo que digo Porque vamos a tener que esperar Al siguiente turno nuestro Con lo cual Nos la puede silenciar Sería un 0 7 Aunque hayamos esperado El turno nuestro Si nos la silencia después También sería un 0 7 No sé Tiene bastante vida Pero por ejemplo Con sacerdote Con un hechizo de 2 de mana Nos lo elimina Con una bola de fuego El tirito También nos lo elimina Así que La veo bastante mala No creo que se llegue a utilizar Sinceramente Así que le voy a dar Un 2 sobre 5 Siguiente carta Exclusiva De sacerdote Por 4 de mana Sadduk war O sea Palabra de poder Palabra de sombras Horror Vamos a destruir A todos los minions Con 2 puntos de ataque O menos Inclusive Vale Incluyendo Los esbirros nuestros Vale Tanto los enemigos Como los nuestros Que estén en el campo De batalla Una carta bastante mala Teniendo en cuenta Que por 5 de mana Tenemos la holy nova La nova sagrada Que hace 2 puntos de daño A todos los enemigos Y nos cura 2 puntos de daño Tanto a los 2 esbirros Como a nosotros La veo mucho más útil Que esta Porque Aparte Hay muchos esbirros Ya de por si De 2 de mana Que tienen 3 puntos de ataque Por ejemplo No la veo muy buena Y contra agro Igual contra agro Pero como mucho Se llevaría una copia En algún mazo Pero no la veo muy buena Voy a dar 2 puntos sobre 5 Siguiente carta Zetun's Chosen Por 4 de mana Un 4-2 Tiene escudo divino Y lo que hace Es grito de batalla Va a dar a nuestro Zetun Donde quiera que esté Más 2 más 2 O sea Le va a ir chetando A nuestro Zetun Aunque esté en el mazo Aunque esté en la mano Aunque esté en el campo de batalla Va a ir chetando a nuestro Zetun Por 4 de mana Un 4-2 Es bastante malo Pero al tener escudo divino Ya nos aseguramos De que tenga que pegarle 2 golpes O lo tenga que silenciar Para matarlo de una Así que no es mala carta Yo creo que los mazos de Zetun Se llevará No es un mal coste 4 Y a mi la verdad es que me gusta Le voy a dar un 3 de 5 Porque tampoco es una carta Muy muy buena Pero Se va a utilizar En los mazos de Zetun Siguiente carta También común Por 4 de mana Un 2-4 Esta carta me encanta Se llama Eater of Secrets El comedor O el dragón de secretos Por decirlo así Grito de batalla Destruye todos los secretos enemigos Y gana más uno Más uno Por cada secreto Esta carta contra paladín Secretos Es brutal O sea la va a llevar Yo creo que casi todos los mazos Midrange Barra control La va a llevar esta carta Porque En el turno 6 Si nos hace paladín El típico No me acuerdo ahora Pero bueno El 6-6 El doctor 6 Por decirlo así De paladín Pone todos sus secretos Que normalmente Se suelen llevar Entre 4-5 Casi seguro Tiramos esta carta Por 4 de mana Obviamente Tendríamos que tenerla en la mano Y se convertiría En un Pues si tendría 4 hechizos Se convertiría en 6-8 Y si tendría 5 hechizos Nos comeríamos todos sus hechizos No tendrían efecto ya Los borraríamos de la partida Y sería un 5-9 O sea Imaginaos un 5-9 Fuera de No estaría Tiro de cazador De fieras Tradaría un montón de esbirros Porque tendría 9 salud O sea puede ser bestial Esta carta me encanta Y yo creo que va a ser Muy 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 utilizada Hasta por los propios Paladín secretos Para jugar contra un paladín secretos Así que yo le voy a dar Un 5 sobre 5 Yo creo que es una de las mejores cartas De expansión Sin ninguna duda Siguiente carta También común Por 4 de mana 1-1-1 Faceless Sambler Tiene provocar Y lo que hace es que Grito de batalla Copiamos el ataque Y la salud De un esbirro Amistoso Esta carta Va a ser sobre todo Utilizada en hardlock Porque por ejemplo Copiar la salud Y el ataque De un guardián Cepuscular Un 4-7 Por ejemplo Un 4-8 Que tendríamos en mesa Es bastante bueno Y además tiene provocar De un gigante fundido Un 8-8 con provocar Más el gigante Que lo tendríamos también En mesa Es brutal ¿Nos lo puede silenciar Bastante fácil? Sí Pero es un silencio Que tendría que gastar Entonces Es un buen recurso Para la hardlock Sobre todo En las otras barajas No creo que se lleve Pero en hardlock sí Y le va a dar Mucha, mucha vida A la hardlock Así que le voy a dar Un 3-5 Porque creo que Sobre todo en hardlock Se va a utilizar Siguiente carta Por 4 mana 1-2-3 Un provocar Se llama Infested tauren Tauren infestado Y tiene último aliento Invoca a un slime 2-2 Es así como Una copia barata Del eructador de lodo Porque como es De la maldición de las ramas No se va a poder utilizar En el modo de juego Ese que os he dicho Así que es como Una copia barata Bastante peor ¿Vale? Porque el eructador de lodo Si os acordáis Por 5 mana Era un 3-5 Que al morir Invocaba una babosa 1-2 Pero también con provocar Este en cambio Es un 2-3 Bastantes malos números Para un 4 mana Y aparte La babosa que invoca Es un 2-2 Pero no tiene provocar Así que yo Que desaparezca El eructador de lodo No creo que Que se utilice esta Antes se utiliza El maestro de escudo Ensenjin Que es un 3-5 Con provocar Bastante más fuerte Y va a aguantar más Así que esta No se va a utilizar para nada Y le voy a dar Un 1 sobre 5 Siguiente carta exclusiva De Druida Por 4 mana Un 4-5 Kyaxi Amber Weaver Grito de batalla Si tu Cetún Tiene al menos 10 de ataque Gana 5 de vida El esbirro Se le pondría con un 4-10 Carta muy buena En los mazos de Cetún Druida se la lleva Segurísimo Así que yo le voy a dar Un 4 sobre 5 Bueno Y no hace falta Explicar mucho más La verdad Siguiente carta Por 4 mana 4-5 Carta de chamán Exclusiva Master of Evolution Maestro de la evolución Tiene grito de batalla Transforma un esbirro amistoso En otro esbirro aleatorio Que cueste un cristal más Por 4 mana Un 4-5 Está bastante bien Si podemos elegir el esbirro Cosa que creo que sí Porque no pone random O sea Ah sí No pone random Pero el random Al que lo convierte Al esbirro que queremos Lo podemos convertir nosotros Creo al que queramos Entonces puede venir muy bien Con cualquier totem Por mucho que cueste el totem 1 de mana Por ejemplo Entre comillas Cuesta 1 de mana Aunque nos cueste a nosotros dos En lo que es la carta Parece que cuesta 1 de mana Convertiría en un esbirro aleatorio De coste 2 O un esbirro que esté bastante Ya maltrecho Un esbirro tocho Que tenga poca vida Porque hemos salido mucho con él Poderlo convertir en un esbirro Un poco mejor Y con toda la vida Así que esta carta Yo creo que En algunos mazos se va a llevar Y no es para nada mala Así que le voy a dar un 4 sobre 5 Creo que lo están haciendo muy bien Con chamán Y chamán va a coger Muchísima fuerza Siguiente carta Exclusiva de druida 4 de mana 3-3 Mear Keeper Y nos da elegir una Esta carta ha salido hoy Creo Nos da elegir O invocar una de slime 2-2 O ganar un cristal de mana vacío Como el No me acuerdo ahora El crecimiento de los salvajes No El crecimiento es Sí, crecimiento Que por 2 de mana Ganamos un cristal de mana vacío No es mala carta Por 4 de mana 3-3 Puede eso Puede hacer Que el druida Aún rampee más rápido Aparte con esbirros ya Y si no Invocar un slime 2-2 No es para nada malo Tampoco Sería en total Un 3-3 y un 2-2 en mesa Por 4 de mana Cosa que es muy buenos números La veo bastante útil Yo creo que se va a utilizar 4 de 5 le doy Bastante buena carta La verdad Siguiente carta Por 4 de mana Un 4-2 Polluted Holder Y lo que hace es Último aliento Vamos a robar una carta ¿Vale? No sé si os acordáis Hay una carta que es clásica O sea es común Todo el mundo la tiene Es gratuita El cual es Un 2-1 por 2 de mana Y tiene la misma habilidad El mismo último aliento Que es robar una carta Cuando muera Yo creo que es más útil Esa carta que esta Porque esta por 4 de mana Un 4-2 es muy débil Casi cualquier esbirro De 2 de mana Nos lo va a poder tradear Y la habilidad que queremos Es la misma Cuando saca esa carta Normalmente lo que quieres Es intentar tradear Un esbirro Y aparte robar carta Así que yo creo que No se va a utilizar Porque la otra Yo creo que es mejor En ese sentido Y se utiliza bastante poco Ya de por sí Así que le voy a dar Un 1 sobre 5 A esta carta Siguiente carta Legendaria De Picara ¿Vale? Por 4 de mana Un 3-2 Bastante malos números De por sí Saril Poisoned Mind ¿Vale? Saril Cerebro Mente Envenenada Tiene Battle Cry Y Dress Battle O sea tiene Grito de batalla Y último aliento El cual Va a añadir Una toxina aleatoria Una carta de toxina aleatoria A nuestra mano Tanto cuando salga Al campo de batalla Como cuando muera Esa ha sido un poco La mecánica que lleva Tossly también ¿Vale? No es mala carta Vamos a ver las cartas de toxina Que las tengo aquí Hay 5 cartas de toxina Todas cuestan 1 de mana Y lo que hace esta Por ejemplo Es devolver un minion Amistoso A nuestra mano Y va a costar 2 menos Sacarlo Esta nos va a dar 3 puntos de ataque A un minion ¿Vale? Cosa que está muy bien Esta le va a dar Sigilo a un minion aleatorio Le va al próximo turno Yo creo que es la peor Que hay Esta va a hacer 2 puntos de daño A quien queramos Por 1 de mana Y con esta vamos a robar Por 1 de mana Una carta Cosa que está muy bien También para activar Los combos de pícara Así que yo creo que Se va a utilizar esta legendaria Y le voy a dar Un 4 sobre 5 Siguiente carta exclusiva De cazador Que me lío ¿Vale? Es un hechizo Se llama infest Infección O infestado Y lo que hace Es darle a nuestros minions Último aliento Añade una bestia aleatoria A nuestra mano Por 3 de mana Carta muy buena Sobre todo Para combar con perros En cazador midrange Se va a llevar seguro En control Si sale algún mazo También En face No lo creo Pero está bastante Bastante bien Para sobre todo Para combar con 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 soltar a los perros Que imaginaros Pues robar Utilizar esto Con 3 perros Ya serían 3 bestias aleatorias Que tendríamos de la nada ¿No? Mucho valor Tiene esta carta Y yo creo que se va a utilizar bastante Así que le voy a dar Un 4 sobre 5 Siguiente carta exclusiva De guerrero Por 3 de mana Un 3-3 Ravaging goal ¿Vale? Grito de batalla Hace un daño Hace un daño A todos los otros minions Tanto enemigos Como aliados Para parroquianos Está muy bien Por 3 de mana Nos puede duplicar Los parroquianos Para incluso Poder utilizar El ejecutar Es así Un poco Como el 2-2 Que hace un punto de daño A un esbirro Pues está bastante bien Yo creo que se puede llegar A utilizar Pero Ya hay bastantes cartas Con esa sinergia Así que no sé Si se llegará a utilizar mucho Le voy a dar un 3 sobre 5 Porque está ahí Siguiente carta 3 de mana Spawn off Enzoth ¿Vale? Un 2-2 por 3 de mana Es bastante malo Lo único que tiene Último aliento Va a dar A nuestros minions A nuestros demás minions Más uno más uno No creo que se utilice Porque tenemos que tener La condición De que cuando muera Este esbirro tengamos mesa Va a ser bastante potente Para sacarle partido Pero igual En algún mazo Si que puede ir ahí Metido Le voy a dar un 2 sobre 5 Tampoco lo veo muy muy útil Siguiente carta Exclusiva de paladín Por 3 de mana Un 3-3 Stayward of dark side Cada vez que invocamos A un minion Con uno de vida Le va a dar Escudo divino Esta carta No tengo mucho que decir No se va a utilizar Es bastante mala Hay muy pocos esbirros Con uno de vida Sobre todo Los esbirros que hay Con uno de vida Son de uno de mana Así que Tiene muy poco valor Como tal Así que yo creo que Esta carta Uno de 5 Y no creo que se utilice Siguiente carta Twilight Elder Vale Por 3 de mana Un 3-4 Bastante buenos números La verdad Los números perfectos Entre comillas Por decirlo así Para un esbirro de 3 de mana Y al final de nuestro turno Va a dar a Cetún Más uno Más uno Esta carta es muy buena Se va a utilizar segurísimo En los mazos de Cetún Porque aparte Le vamos a sacar Valor inmediato Porque ya cuando pasemos turno A donde quiera que esté Cetún Le va a dar más uno Más uno Y de por sí Y si no lo mata Pues va a ir poco a poco Haciéndole crecer a Cetún Y por 3 de mana Un 3-4 Está muy bien Le doy 4 de 5 Y los mazos de Cetún Irá segurísimo Siguiente carta Carta de Druida Marca de Issa Ark Por 2 de mana Vamos a dar Más 2 Más 2 Más 2 puntos de ataque Y más 2 puntos de defensa A un minion A un minion Vale Puede ser enemigo amistoso Y si es una bestia Vamos a robar una carta La veo bastante mala Porque hay una carta Que se llama Marca de los salvajes Que es común de Druida Es gratuita La cual va a dar Por 2 de mana 2-2 Y provocar a un esbirro Cosa que lo veo más útil Igual en los mazos De Druida Bestia Pues sí que Puede ser útil Pero yo Incluso veo mejor Prefiero ponerle Provocar a un esbirro Que robar una carta Siguiente carta Así que a esta carta Le doy un 2 de 5 No creo que se utilice mucho La verdad Siguiente carta Por 2 de mana 1-2-3 Está bastante bien Beconer of Evil Grito de batalla Va a dar a nuestro Cetún Más 2-2 Donde quiera que esté Es decir Esta carta al entrar al campo de batalla Ya le va a dar A nuestro Cetún Otro más 2-2 Como veis Hay bastantes cartas para ir echando a Cetún Ya os lo he avisado Así que Va a haber bastantes mazos de Cetún Y por 2 de mana 1-2-3 Está bastante bien 4-5 le voy a dar de puntuación Y se va a utilizar casi seguro Vale Siguiente carta Por 2 de mana Es un hechizo exclusivo de Brujo Renunce a la oscuridad Lo que hace es que Reemplaza nuestro poder de Brujo Vale Y todas las cartas de clase que tengamos Por otro aleatorio Por otra clase aleatoria Tanto a las cartas Como nuestro poder de héroe Y todas esas cartas van a costar Un cristal menos Yo esta carta no la veo Para nada útil Porque normalmente Los mazos de Brujo Están dirigidos A tener el ley de la partida A tener el punto final Porque vamos a poder robar cartas Siempre vamos a tener más cartas en mano Seguramente que el enemigo Entonces Si le quitas eso a Brujo Tendría que salir algún mazo Muy diferente Para Brujo Para que esta carta Fuese algo Algo útil Además No se si nos dan a elegir El poder de héroe Que podemos elegir O la clase que podemos elegir Si es aleatoria Aquí no pone aleatoria Pero no se como irá La verdad Entonces Yo no la veo nada útil Le voy a dar un 1 de 5 Y no creo que se utilice mucho Siguiente carta Por 2 de maná 2-2 de pícaro O under city hackster Y tiene último aliento Añade Una carta aleatoria De clase A tu mano Del oponente ¿Vale? Por 2 de maná Un 2-2 No está mal Y aparte El último aliento Es muy muy bueno Le voy a dar un 4 sobre 5 Y creo que se va a utilizar O sea Y carta de clase O sea No hechizo Puede tocarnos Tanto esbirro Como hechizo Así que es muy buena carta Siguiente carta De guerrero exclusiva Por 1 de maná Un 1-1 En Thor's First mate Y tiene grito de batalla Equipa un arma 1-3 Y es un pirata La veo bastante mala El arma 1-3 No nos va a servir Para radiar gran cosa Guerrero por 2 de maná Tenemos el arma 3-2 Que la tienen todos La picadura por 4 de maná No creo que se utilice Este esbirro Le voy a dar un 1 sobre 5 Y aunque sea pirata Guerrero no tiene más piratas Así que no creo que salga Un mazo exclusivo De guerrero piratas Siguiente carta Por 1 de maná 1-1 Tentáculo De Enzoth ¿Vale? Y último aliento Hace un daño Hace un punto de daño A todos los minions ¿Vale? Que hay en el campo de batalla No está mal Por 1 de maná Un 1-1 Pero si nos fijamos Tenemos la baja explosiva Por 2 de maná Aunque sigue siendo Un 1-1 Pero hace 2 puntos de daño Con lo cual En cuanto a limpieza Es mucho mejor Así que yo no creo que se utilice Esta carta Le voy a dar un 2 sobre 5 Porque igual en algún mazo De parroquianos Por 1 de maná El poder activar Ese último aliento Puede venir bastante bien Siguiente carta 1-1-3 Ya entramos en las últimas 4 cartas Bielin Inquisitor Bilefin Inquisitor Inquisitor Bielefin O como se diga Por 1 de maná 1-3 Es exclusiva de Paladin Es un Murloc Y lo que va a hacer Es cambiar Nuestro poder de héroe Grito de batalla Cambia nuestro poder de héroe A invocar un Murloc 1-1 Pasaríamos de invocar Un humano recluta De plata Recluta de plata Perdón 1-1 A invocar un Murloc 1-1 A ver Normalmente Los mazos de Murloc El mazo de Murloc Que hay Es de un combo Con lo cual Esto lo único que haría Sería fastidiar A ese combo A ese mazo Porque cuando saquemos La carta de 10 de maná Podría invocar Cualquier Murloc 1-1 Con lo que nos fastidiaría El combo Y Bueno Se ha parado la música Pero dejo Y Por 1 de maná 1-3 Si que está muy bien Pero no creo que En ese mazo Por lo menos Se saque partido Si sale un mazo De Paladin Murloc Más midrange Igual si que podría ir Este esbirro Pero Tampoco creo Que salga uno Bastante potente Así que le voy a dar Un 2 sobre 5 Lo que si puede venir Muy bien Por ejemplo Es para Hacer Para hacer Contra A ese mazo Si estamos jugando Contra un mazo De combo De Murloc Porque Al invocar Todo el rato Los Murloc 1-1 Prácticamente El combo Se lo fastidiaríamos Entero Así que En ese sentido Si que lo vería bien Pero sería muy situacional Siguiente carta Es exclusiva De Mago Es un hechizo Que se llama Forbidden Flame Y lo que va a hacer Es gastar Todo el mana Que poseamos En ese momento Y va a hacer El daño Equivalente Al mana Que hayamos gastado Por ejemplo Estamos en turno 8 Hemos gastado 3 de mana En la antorcha Olvidada Por ejemplo Y nos quedan 5 de mana Tenemos esta carta En mano Gastaríamos todo el mana Es decir 5 de mana Y haríamos 5 puntos De daño A cara O a un esbirro No creo que se utilice Porque por 4 de mana Por ejemplo Tenemos la bola de fuego Que hace 6 puntos De daño Por 3 de mana Tenemos la antorcha Olvidada Que luego encima Nos va a dar Otro hechizo De 6 de mana No creo que se llegue A utilizar Para Gastar todo el mana Si que está bien Porque hay muchas veces Que nos quedamos Con mana suelto Lo podríamos utilizar En este Método Pero No creo que se utilice Mucho Le voy a dar 2 sobre 5 Y la veo una carta Un poquito mala Siguiente carta De paladín La penúltima ya Se llama Forbidden healing Curación olvidada Y este era Fuego olvidado O llama olvidada Lo que hace es También Gastar todo nuestro mana Y nos va A curar O a curar Al esbirro que elegíamos El doble del mana Que hayamos gastado No está mal esta carta Por ejemplo Si estamos en turno 8 Nos quedan 8 manas Por ejemplo Podemos curarnos 16 A nuestro héroe O si nos quedan 2 manas Podemos curar más 4 A un esbirro Que igual le podemos salvar De que muera Está bastante bien Yo creo que En este caso En paladín Si que puede utilizarse En midrange Y en control Así que le voy a dar Un 4 sobre 5 Yo no la veo mala carta Y la última Que han spoileado Hasta el momento Se llama Forbidden shaping ¿Vale? Por 0 el mana Como es lo mismo Es la misma dinámica Gastamos todo el mana Y va a invocar Un mini aleatorio Según cuánto mana Hayamos gastado Es decir Si gastamos 5 manas Pues nos va a invocar Un esbirro aleatorio De 5 manas Si gastamos 3 3 Etcétera No viene mal No está mal No creo que se utilice Mucho en sacerdote Porque no es la dinámica Que tiene sacerdote Pero puede ir en algún mazo Así que le voy a dar 3 sobre 5 Y puede ser utilizada ¿Por qué no? Así que estas son todas Las cartas que han salido Hasta el momento Cada día van spoileando Pero bueno He esperado un poquito A que veis unas cuantas cartas Siento que se ha quedado Un poco largo el vídeo Espero que no se haya hecho pesado Cualquier duda que tengáis Sin duda podéis comentármela Ya está disponible la precompra ¿Vale? Por si queréis reservarlo Entre comillas 50 sobres por 46 euros Que lo que son Es mucho precio Yo no sé si haré un pack opening Estoy ahorrando oro Porque a ver si me da tiempo Ahorrar un cuanto oro Para abril Y puedo hacer un pack opening De esta nueva expansión Pero bueno Ya os iré avisando Y sobre todo Si os ha gustado Y os ha servido de ayuda Os agradecería Que diéseis like Y compartieseis el vídeo Tenéis en los comentarios Tanto el link de mi Twitter Como el link de mi canal de Twitch Por si me queréis seguir Vía esas redes sociales Y seguramente Haga una segunda parte Antes de que saquen La nueva expansión Con las cartas Que hayan salido después De esta Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós